Nuestra experiencia aquí en C.S. Lewis ha sido extraordinaria, especialmente con nuestro hijo Nathan, que le ayudó a afrontar sus retos como estudiante, como un estudiante bilingüe también. Le ayudó a desarrollarse académicamente, pero también en las partes de las artes. Ha sido una experiencia maravillosa el poder ver el crecimiento de nuestros niños. Y bueno, en el caso de Nathan, que fue el primero que nos motivó a movernos de escuela y cuando supimos de C.S. Lewis decidimos traerlo. Fue eso también, lo de las artes, lo que comentaba mi esposo. ¿Por qué? Porque sabemos que es importante para los niños el estar expuestos a la música y al arte, ya que eso les ayuda intelectualmente para que ellos puedan desarrollarse en otras áreas académicas. Y sinceramente fue una experiencia maravillosa porque C.S. Lewis nos abrió sus puertas y pudimos ver el crecimiento de Nathan en ese proceso. Ahora tenemos otros dos niños aquí en la escuela, cual es Ian y Rubén, y podemos ver que ellos son felices aquí, que ellos están aprendiendo y el interés de sus maestros y de todos los que trabajan aquí en la escuela para apoyarles y hacer que ellos sigan creciendo. Ser un estudiante bilingüe siempre es un reto. Aprender a leer en español, en inglés, escuchar música en español, en inglés, los términos, las palabras, es un reto. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero es un reto ser bilingüe. Sin embargo, ellos necesitan ser impulsados para que puedan dominar ambos lenguajes. Pero es igual que la música. La música también es otro lenguaje. Y ayuda para realmente crear esas conexiones que necesitan los niños para que ellos puedan, ¿cómo lo explicaría esto? Desarrollarse mejor. Para que puedan desarrollarse mejor. Y eso ayuda, las artes, así como los lenguajes, ayudan a desarrollar otras áreas de la ciencia, tanto en matemáticas, a resolver problemas, las ciencias también. Ayudan en un conjunto de cosas. C.S. Lewis nos ha ayudado a encontrar ese balance entre el español, entre el inglés, pero también con hacer la conexión con las ciencias y las matemáticas. Creo que eso ha sido una de nuestras principales razones por las cuales hemos mantenido a nuestros hijos en esta escuela y los hemos traído ahora a nuestros nuevos hijos, a nuestros hijos más jóvenes. Cariño, que nació de la nada. Cuando vine a C.S. Lewis, pude aprender el inglés muy bien. Me enseñaron a aprenderlo. Me sentí más confiable con los demás. Pude aprender instrumentos como el ukulele, la trompeta. Pude encontrar amigos. Fueron amables conmigo. La escuela también, los maestros tuvieron mucha paciencia, tuvieron paciencia conmigo y pude aprender mucho aquí en la escuela sobre la historia, las matemáticas y pude aprender mejor el inglés y poder hablarlo mejor con los demás. Y algo que me gusta mucho es que C.S. Lewis nos impulsa a continuar enseñando nuestro idioma a nuestros hijos y a la par con el inglés, lo cual como padres hispanos es importante para nosotros que ellos continúen con su idioma, que aprendan inglés de igual forma y que tengan más herramientas en su vida. Entonces es algo que a mí me gusta mucho de C.S. Lewis, que a ellos les interesa y nos motivan a que continuemos impulsando a nuestros niños en su idioma nativo y es más también en la lectura que ellos también lean en español, que lean en inglés porque eso ellos entienden que es un enriquecimiento para nuestros niños. Gracias.